Al menos 12 los fallecidos a causa de las severas condiciones meteorológicas que azotan el medio oeste de Estados Unidos. En algunas zonas, la temperatura descendió hasta los 40 grados centígrados. Las autoridades han decretado el estado de emergencia en varios territorios. El viceministro de Exteriores ruso, en el marco de una entrevista a Canal Rosilla 24, este viernes ha declarado que Estados Unidos se está dirigiendo a una moratoria en el cumplimiento de todas sus obligaciones en el marco del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto. El gobierno chino considera que la nueva ronda de negociaciones comerciales con Estados Unidos fue sustancial y fructífera. La Asociación Mutual Israelita Argentina pidió este jueves desechar la acusación contra la expresidenta de ese país, Cristina Kirchner, por el presunto encubrimiento del atentado que sufrió su edificio en 1994. Una manta que contenía amenazas contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debido al operativo que emprendió su gobierno contra el robo de combustible, fue localizada esta mañana a unos kilómetros de la refinería de Salamanca, en el estado de Guanajuato.